Una variedad bastante importante de planes, tanto para los consumos residenciales como para los consumos profesionales y de empresas. Teniendo en cuenta el barrio de grano, lo más importante es el consumo residencial, por lo cual hay distintos planes que van de 17 pesos por mes hasta 39 pesos con minutos libres, que tienen distintos minutos libres en cada uno de esos planes. El plan, digamos, que es el que tiene mayor adherencia para telefonía es el plan de 27 pesos final, que incluye 400 minutos libres hacia cerca y 200 minutos libres hacia telefónica. Y bueno, sobre lo que es el excedente que pudieran gastar sobre esos minutos, son a los valores oficiales un 10% de descuento. Es decir, es un plan que es muy atractivo y que la gente está adhiriendo. Después tenemos internet, donde tenemos servicios también que dependen de la velocidad. Hay tres tipos de servicios que van de 63 pesos a 158 pesos. Y existe la posibilidad de un combo, que además de un combo estamos haciendo tres servicios de telefonía, el dispositivo de internet, que tiene como característica particular que permite la llamada sin cargo hacia otro teléfono de acción. Digamos, estos son los planes que, en su resumen, muy expuestos de los planes que existen, porque bueno, les puede decir que nos vamos adaptando a cada una de las necesidades de los usuarios. ¿El vecino de Villa de Grano tiene que ir al centro o puede tramitarlo acá en la oficina local? Nosotros estamos haciendo, los vendedores están haciendo permanente visita al barrio y estamos instalando puestos que van a ser móviles en la esquina de los barrios como para poder satisfacer todas las instituciones que se presenten en el propio barrio. ¡Gracias!